hola bienvenidas un día más al canal hoy os vengo a comparar enseñar los coloretes de w7 contra nars otra vez lo ha vuelto a hacer w7 se ha inspirado en una marca para pues para clonar la o bueno para sacar algo parecido para las que no una noche al presupuesto nada más que para la muestra silla del denos que ni siquiera nuestro nada todavía lo compré en una allá por la pandemia cuando estábamos en casa encerrados y pusieron una oferta que me compré con los polvos bronceadores de nars te regalaban una muestra del polvito bueno pues vamos a hacer w7 este es nuevo lo compré ayer mismo ha sacado este tono y nada pues ya tenía a ver que el plástico tiene hasta el pastiquito y todo si es que no le toca así pues ya a simple vista no es tan tan clon mirar pero vamos a ponerlo porque dice dice nars de su colorete que es una fórmula rica en pigmentos micronizados que ofrece un color traslúcido modulable en una amplia gama de tonos y efectos estos polvos super finos se mezclan de forma uniforme con cada aplicación color de aspecto saludable que anima la teta inmediato y un rubor de apariencia natural que favorece todos los tonos de la piel y que dice w7 del suyo pues prácticamente lo mismo que es una fórmula mezclable y super edificable para agregar un toque de color natural y juvenil a tus mejillas y según te lo vas poniendo dice que toda la noche digamos el nombre que le ha puesto será un brillo rosa melocotón enséñame es un tono intenso y brillante de color nude rosa y dice striptease desnudo melocotón mate así que pues vamos a empezar me voy a poner en este lado he intentado con las dos brochitas iguales que aunque no sean igual de corte es la misma marca a ver qué tal queda y vamos a poner primero el de nars y lo pienso poner en esta mejilla de aquí a ver que me coloco el espejo para verme estoy cogiendo producto mirar la brochita se ya os digo que que no le he usado todavía yo creo que no le había hecho ni swatch a este y pigmenta un montón y queda divino no me he puesto nada más que bronceador bueno la base y todo el rollo no lo voy a modular mucho porque para mí esto ya es demasiado no sé qué tal lo apreciáis ahí en la imagen pero para mí esto ya para ser de diario para salir ahora que son las 11 y media de la mañana es suficiente pues queda súper súper bonito me ha encantado creo que me lo voy a dejar en la mesa para ponérmelo todos los días tiene unas purpurinitas micro purpurinitas como doradas no se lo apreciáis si lo podéis apreciar tiene un brillo dorado está muy 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 bonito en este y se ha manchado el espejito de polvo o sea que polvoso polvoso es polvoso polvoriento bueno supongo que habrá reseñas ya del órgano de nars voy a hacer un swatch ya que ya que estamos y me lo voy a poner aquí es muy sedoso se podría decir me gusta y ahora voy a w7 que he visto lo visto del color voy con un poquito de miedo así que voy a coger el producto y la blender me la he llevado al baño ya para lavar este no me está tardando en pigmentar la brucha voy a coger al revés por sí sí también es bastante polvoriento estoy cogiendo el producto ya me ha costado pero ya está con y voy al otro lado voy a sacudir un poco porque ahora me da miedo pues se ha inspirado pero no tiene nada que ver un color con el otro este tiene el claro es que este es nars se ve mucho se aprecia mucho el toquecito dorado y este no no se ve tanto creo que me queda más natural este incluso así no sabría que decir no sé si coger bueno luego lo arreglo con un poco de iluminador pero me gustan me gustan los dos el color sí que parece el mismo lo que lo voy a arreglar ya se como dándole un poquito de de con la brochita de nars por encima bueno pues ya están comparados yo creo que no tiene solo tiene que ver un poco el packaging porque además hasta el tacto del el tacto este es el es el mismo o sea lo tocas y es lo mismo me voy a dar un poquito con la brocha del bueno veréis que no no tiene nada que bueno ahí un poco si se aprecia bueno algo intenta pero este este tiene muchísimo más más brillo dorado se ve más el toque dorado no sé si lo podéis apreciar me voy a dar un poquito con la brocha de nars en este lado para intentar igualar que me voy ahora a la calle y creo que ya este es el vídeo de hoy mirar si es que es el último día por si os interesa en los ojos me los he hecho con con la paletita esto es spam con la paletita que me salió en virgos he usado esto y la brocha y esto lo usado mucho es un producto que hidrata bastante mucho me ha gustado mucho la piel y me lo he hecho sobre todo por las noches y es que es el último día de la cajita virgos está muy chula me hubiera gustado otro color de la tapa ya os lo dije la estoy usando para guardar gomitas y siguen sus los otros productos que no he tocado todavía nada más esto es el vídeo de hoy espero que os haya gustado y si es así le dais a me gusta compartís o suscribís al final un besito chao yo sabes yo no ich no no y no no